Hola chicos, yo soy Jack el Parrot, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Let's Go Pikachu Y bueno, estamos aquí con nuestro Pidgey Shiny, que ya ha evolucionado a Pidgeotto Porque he estado intentando hacer cadena de Shiny, pero he estado como 5 horas y no lo he conseguido Y bueno, estamos en Ciudad Verde, que es por donde dejamos Aquí está el gimnasio de Ciudad Verde, que está oportunamente cerrado, mira tú por donde Y bueno, vamos a ir a desafiar a Brock, vale chicos Como ya os podéis imaginar, como hice cadena de Shiny, que por cierto tengo una cadena de 80 y tantos Caterpie Así que nos puede salir un Shiny en este vídeo sin querer, pero me haría gracia, vamos Pues bueno, ahora mismo pues vamos a ir a desafiar a Brock El Bosque Verde ya me lo he hecho entero, por lo de la cadena de Shiny Que este Pidgey lo conseguimos en el episodio anterior, ¿no? Si no me equivoco Y ahora es un Pidgeotto fuerte y bravo Y bueno, más cosas, a ver También capturé un Ibisaur y mogollón de Pikachu porque intenté hacer cadena, ¿vale? Os digo, si me voy en serio es porque esto me está hartando De todas formas me los voy a sacar del equipo Porque no me apetece Estos bichos no los quiero tener en el equipo ¿Y por qué? Porque al fin y al cabo son de cadenas, ¿vale? Y yo tengo el objetivo de que todos los Pokémon, salvo el Pikachu inicial, sean Shinies A este paso ya os digo yo que solo nos quedamos con el Pidgeotto y con el Pikachu ¿Qué os apostáis? Pues bueno Nosotros vamos a seguir el Bosque Verde y ya os digo, no tiene gran misterio Porque antes lo que pasaba era que era muy largo y te encontrabas con muchos Pokémon Pero ahora como los ves Pues no tiene mucho misterio Ahí veis un Bulbasaur grande Que los ojos son grandes y son los azules pequeños, ¿vale chicos? No tiene mayor misterio Y bueno Esto era el Bosque Verde Ahora cruzamos esta puerta Que hoy la he cruzado unas 14 millones de veces Y ahora no son los Shiny No Ah, vaya perdidos No sé por qué me lo esperaba Bueno, aquí tenemos Ciudad Plateada Pues es una cosa normalita, ¿no? Los edificios normales Esto que me imagino que será la de hacerse otra ruta Y bueno, aquí tenemos el Gimnasio de Brock Gimnasio Pokémon Leader Brock Es fuerte y duro como una roca Anda Madre mía, no me lo había imaginado Bueno, vamos a entrar La primera vez que entro, ¿eh? No he entrado antes porque quería grabarlo con vosotros Pues vamos a ver, ¿no? Hola Has venido a retar al líder de gimnasio, ¿verdad que sí? Yo no soy un entrenador Pero tengo un ojo infalible para detectar Su aspirante es digno de afrontar el reto Aquí en el Gimnasio de Ciudad Plateada Solo se permite Entrar a entrenadores Que dominen la afinidad de tipos de los Pokémon Hay varios tipos Que no son tan eficaces Vale, nos va a exigir que tengamos uno de tipo blanda O tipo agua Madre mía Que troll, macho Pues nada, nos equipamos al Ibi Nos equipamos de la caja de Pokémon Al IbiSaur que teníamos Sí, nada Pues lo seguiremos usando hasta que conseguamos un Shiny Pero ya os digo Esto lo hago El IbiSaur no lo he capturado en cámara Yo no sé cómo es que De la serie os queda capturado en cámara Aquí En el Gimnasio de Ciudad Plateada Vale Sí, sí, sí Pesado Venga Vale Perfecto Ese Pokémon te servirá Venga Pasa Enfrentate al resto de líderes de Gimnasio Vale ¿Cómo deciroslo? Este Gimnasio Dice A ver La verdad Se ha intentado Vamos A combatir Que es lo que nos iba a pasar Os va a hacer gracia Porque este Gimnasio Me lo tomo un poco Por el pito del sereno Vale Fijaos Jeod Su habilidad es robustez O sea No puede ser tumbado en un solo golpe Vale Pero es que Pikachu En este juego Aprende un movimiento Llamado doble patada Vale Pikachu se supone Es débil a la roca Pero con doble patada Que es súper eficaz Y este tipo lucha No entiendo Por qué lo tiene Pikachu Pero bueno Entre que se los carga de un golpe Y que si sobreviven Les da otra patada No es como de bueno Aparte Como que está en nivel 25 Y los enemigos son de nivel Siete No sé por qué me da Que esto del shiny hunting Viene bien Para la partida Falta ahí Un click Que todavía estás A diez mil años luz De retar a Brock Diez mil años luz Pues qué pasa Aquí estamos A velocidad de curvatura O algo así Como en Star Trek Porque a ti te paso Chaval Rapidísimo Campista Eugenio Creo que se llamaba Vamos Tintín Tú puedes Tintín Tintín Qué difícil Bueno vamos a usar Atizar Si total Usamos lo que usamos Vamos a ganar Si es que nivel 25 Versus nivel 7 Si es que la experiencia Que nos dan en minúscula Y esto nos tendría que Ser super Vamos Flipas Vamos a retar a Brock Hey Así que has logrado Llegar hasta mí Soy Brock El líder de gimnasio De Ciudad Plateada Mi voluntad y determinación Son tan firmes Como una montaña Y me gusta Que eso se refleje En mi equipo Por eso Todos mis Pokémon Son de tipo roca Aún así ¿Quieres desafiarme? Se nota Que te impulsa El orgullo típico De los entrenadores Pokémon Muy bien Demuéstrame Lo que vales Vale Vamos a hacerlo rápido Porque no tengo Mucho más tiempo Para grabar Y voy Haciendo esto Toda la tarde Y de un momento a otro Voy a tener que contar Con estas cosas Así que Vamos rapidito A ver Un Jod de un nivel Ocef Uuuu Que complicado Doble patada A ver Robo usted Lo que os decía A ver Tengo con tres Ya veis Que gran dificultad Tiene Brock Cuando has hecho Una cadena De Sainis De cinco horas Pues nada Saca Onix Bueno vamos a cambiar De Pokémon Y así os enseña Pidgeotto Saini Que lo vais A flipar Chavales Es también De nivel 22 Porque Ya cuando crecen Tanto los niveles Tienden a igualarse Mirad ahí Saini La lástima Es que no me puse Mote Porque se me olvidó Pero bueno Vamos a ver Vamos a usar Tornado Que es uno de los ataques Más potente que tenemos Tornado Venga Si está todo un poco Más igualado Venga Tú eres superificar Nada No me quitas una Tornado Venga Te saco Venga Lanzarrocas Venga Que te dé la gana Macho Que te voy a ganar Que te voy a ganar De un solo golpe Mira Ataque a la Es que encima Si me quita mucha vida Tengo los tiros No es muy eficaz Onix Enemigos Se ha debilado Genial Bueno Ya veis Toda la experiencia Que nos da esto Te he subestimado Por lo visto Has ganado 1920 Jens Por vencer O lo que sea Eso Vamos Porque Yo lo llamo Jens Porque en fin Como prueba de tu victoria Te entrego una de las medallas oficiales De la liga Pokémon La medalla roca Que mona y Pikachu Si tienes la medalla roca Los Pokémon de hasta nivel 20 Siempre te obedecerán Incluso los que recibas De otros entrenadores Toma Llévate también esto La MT Golpe cabeza Ah No sé No te ha dado tiempo a usarla Te he matado demasiado rápido Gracias a las MT Los Pokémon pueden aprender Movimientos Al instante Y puedes utilizarlas Todas las veces que quieras Eso al principio no era así Pero bueno Por ejemplo Permite enseñar el movimiento Sí Vamos Que nos explica Como va el tema Este Pues bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribíos Si no lo estáis Y hasta mañana